Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Blanca 2 Estamos aquí en el polígono de hormigón He subido los Pokémon a nivel 22 a todos Vamos a seguir explorando el polígono Que nos faltaba terminar Por aquí hay un tipo No puedo pasar Hombre, sabes, paso Magnemite, no quiero pelear ahorita Porque vengo de pelear mucho, así que ¿Por dónde paso? ¿Por aquí? Oh sí, por aquí Aquí están las hierbas altas Creo que esto nos daba un carbón o algo No lo recuerdo muy bien El petróleo crudo Mediante un proceso de destilación se separa en mezclas más simples de hidrocarburos Ese proceso se lleva a cabo en el interior de esta torre de fraccionamiento Está equipada con numerosos platos de burbujeo Pero bueno No te voy a dar más datos Que es algo complicado Jeje, has tenido suerte de oír mis sabias y magníficas explicaciones Este... Este... Voy a ir a... Oh... Growlithe, lol A nivel 14 Me llevará a Growlithe Pero ya lo tuvimos en... Un Gergold, ¿no? Un Soul Silver, perdón Pero teníamos Vamos a llevarnos al objeto que está aquí Que era obvio que había ahí un objeto Wissing Ah no, Wissing Coffin Que pendejo yo Ya estoy viendo Wissings donde no lo soy A ver, vámonos de aquí Ahora ese tipo se movió por aquí Ah no, no está aquí ¿A dónde se fue? Anda, pero si tienes una Pokédex No sé si lo habrás oído Pero dicen que la última versión de la Pokédex Cuenta con... Una lista de hábitats Y una nueva función Me pregunto que Pokémon pueblan este polígono Hazme un favor y descúbrelo Impresionante Has completado la sección del polígono dentro de la lista de hábitats No sabía que existían todos esos Pokémon aquí Qué bien Muchas gracias, toma esto Lo he hecho por accidente Si luego has completado la lista de hábitats De hábitats Cuando menos te lo esperes Habrás conseguido completar toda la Pokédex Ok Ah, este sí pelea Claro que me enfrentaré a ti Con mi Wobat favorito O sea que tiene más de un Wobat Esto está mal Pero esto de aquí sí que está bien Vamos a cambiar Vamos a tirar el homba a volteo Vamos a tirar el homba a volteo Vamos a tirar el homba a volteo Yo pensé que se movía Ah no, aquí está Aquí está, aquí está La chimenea del polígono que se hiergue Desafiante hacia el cielo Esta silueta rebosa energía Y no sé por qué Pero me resulta Embelesadora Por cierto Su tarea principal consiste en quemar los gases residuales Recientemente se ha descubierto varios usos que se les pueden dar a esos gases Esto es del 2013, ¿no? Has tenido la suerte de oír mis sabias y magníficas explicaciones Y ahora sí que sí Obviamente no voy a perder la oportunidad, ¿sabes? Si te me pones a huevo Vamos a tratar de acabar rápido Y comenzamos con este El Wobatón Ay no me jodas ¿Es en serio? Por favor, mátala de un látigo, sepa Gracias Te dan unos ricos 500 puntos Muy bien Aquí está por última vez El Havest La forma redondeada de este gasómetro Me inspira armonía ¿A ti no? Su diseño tiene una lógica No te creas Para poder aumentar una gran presión La forma idónea es una esfera Me encantaría que dibujara un Pokémon en las paredes Y le daría un buen toque Je Jeje, has tenido la suerte de oír mis sabias y magníficas explicaciones Por cierto, ¿acaso tienes interés en este tema de conversación? Me encantaría ser amigo de alguien que albergue las mismas inquietudes que yo Estoy que no quepo en mí de alegría Toma, esto es como muestra de mi gratitud Un éter Pensaba que te daba un carbón Pues muy bien Eso es todo lo que hay en el polígono Creo que hay objetos y eso, pero meh Bueno, nos vamos a ir a explorar la ciudad Vamos a comenzar por aquí Tenemos esto Este tipo creo que nos cambiaba una Pokéball por Superball Oye, tengo un auténtico cholo para ti ¿Me cambias tu Pokéball por mi Superball? ¿Sí? Jejeje Ya me contarás qué tal te parece la Superball cuando la utilices ¿A qué ha estado bien? Si quieres, mañana hablamos de nuevo Ok, mañana supongo que me cambiara otra Otra Pokéball ¿Wow? ¿Y este sitio? No lo recordaba, eh Pañuelo de seda Creo que teníamos más combates por aquí, pero Tenemos que ir por acá, ¿no? Necesitamos Orp para acceder ahí, así que Aquí, ¿no? Aquí había una guardería, creo que era esta Sí Mis Pokémon eran bastante indebles Pero tras entrenarlos en el polígono Se han vuelto más fuertes No, yo quiero pelea Los niños me enseñan tantas cosas Son como mis profesores ¿Y tus profesores son tus queridos Pokémon? Los dependientes de cada tienda Pokémon te venden cosas diferentes Depende, ¿no? Si usas un repelente, los Pokémon sacan una tescara No sabía si lo sabía ¿Entrenas Pokémon, no? Si se diera el caso, que no creo que pase Que tus Pokémon sufran quemaduras Utiliza este objeto que te entrega Mira, algo que sacamos, ¿no? El primer Pokémon en aparecer en un combate Es el que se encuentra en la parte superior de la columna izquierda Eh, sí Lo que tú digas Ok, ¿qué más? Había por aquí Este es el gimnasio No sé dónde hay casos que te den cosas Ocurrió hace dos años Unos tipos conocidos como el Equipo Plasma Urdieron un plan para dominar toda la Toda Tecelia Gracias a un héroe que podía controlar a Reshirén El Pokémon Legendario Blanco O sea, ese es... N, ¿no? Jo Pues cuando sea mayor Pienso ser un héroe Para así ser amigo de Reshirán Es el Pokémon Legendario Tampoco sé mucho más sobre él Ok ¿Cómo dices? ¿Entrenas Pokémon? Mi nieto también está de viaje con sus Pokémon E intenta reunir todas las medallas de gimnasio que puede Según hay... Se tiene entendido hay más de 8, ¿no? En cada región ¿Si puedes bajar por aquí? Sabía que había algo ahí Una perla Es lógico porque cuando están en esos sitios Suele pasar eso A que están chulas mis insignias Si resuelves los acertijos de las insignias Puedes reunir muchas más Meh ¿Hay alguien que me dé algo por aquí? Alucino con el grupo de Yedra Pero nunca pude ir a un concierto Porque las entradas se agotan enseguida A ver si dentro de poco Hacen una gira mundial Molaría Así que son famosos, ¿eh? Mi guacho lleva conmigo desde que nací La de veces que me ha sacado de un apuro Su habilidad vista lince Evita los críticos o... ¿Qué? No me recuerdo qué era esa... ¡Oh! ¡Oh, qué señuelo! Cuando los Pokémon evolucionan No solo cambian su aspecto interior Sino que también se vuelven más fuertes Sin embargo, en caso de que decidas Que no evolucionen Podrán aprender con más rapidez Nuevos movimientos ¡Ay, ay! Tengo unas ganas tremendísimas Digo cuanto antes al Pokébot Quiero que mi Audino Aparezca en alguna película De la gran pantalla Pincha Audino culero Para lo único que sirve Es para farmearlo y farmearlo Y farmearlo A ver, esta es la salida Ok No hay más Vamos, pues Al gimnasio Es lo que nos queda Esto no es solo un gimnasio Pokémon También es una sala de conciertos La líder del gimnasio y compañía Están ensayando dentro Pero no te cortes Un pelo y rétalos a todos Hay una comisión Eso, hay una consumición mínima obligatoria Pero ya Te la doy yo Por el cartero Por el careto, perdón Soy el técnico de sonido Me encargo de ecualizar los niveles Es para que todo suene como debe No sé si me entiendes Pero eso hago Ok ¿Tú me dices algo? ¿Qué pedazo de líder de gimnasio? Sabe cómo sacar partido a los Pokémon Y qué ganas le pone a todo lo que hace Se mete en su mundo Y no hay quien la saque A ver Estoy tonto Bien Vamos a retarlos Se supone que tenemos que retarlos a todos Porque si no Porque si no Yedra No Se lo reto a este A los que molestan Los Mondo A paseo Y a los que no También Un poquito Violento el hombre ¿No? Calvo Keiko Grimmer Estoy básicamente jodido Porque no tengo ningún Pokémon De tipo tierra Ni tampoco un tipo psíquico Ni tampoco ¿Qué otro Pokémon? Tipo fuego Porque Típico destructor Porque no los tengo De momento nada Tendremos que apañarnos Con lo que tenemos De momento está fácil Koffing Vamos a usar Onda Voltia otra vez Me han mandado de paseo Acabo de darme cuenta Que la otra también sí canta Hola Tocando la guitarra Y combatiendo Es como Mejor me expreso Pues muy bien Por esto Es por lo que Necesitaba el Pokémon De tipo fuego Por Benepis Y por sus evoluciones Koffing Acerbine No lo voy a utilizar Porque De un ataque tipo Benepis No me dejan Fino Toma Eso me va a joder mucho A mí Paso Ahora está cantando A ella Yedra Vení a retarte Loca Venga Dale caña Hombre Un poco cabreadita Así que hace Piedra Piedra Koffing Vamos Chumel Vamos Hable ahí Todo lo que tienes Correo Correo Venga Hombre Vuelto Vamos a seguir luchando Anda Anda Volteo Vamos Muy bien Puede ser Puede ser que utilice otra vez Eso Vas a dar una rapidez Tuvo suerte La siguiente ya no lo puede usar Esto es GG Como que me sobrepasé tan bien con el nivel Vaya forma de cortar el rollo Ay Pero como me ha dejado ganar de esta manera Bueno Vale Admito que tú también eres fuerte No me la perder Pero lo Pero le he metido caña Y no me ha quedado a gusto Toma Para que tengas una prueba de que me has ganado Y con esta ya van dos Carga tóxica Es carga tóxica La mete 0.9 Cubre al nivel de con un líquido venenoso Y encima Y si encima las notas ya estaban Envenenado Y para con el doble daño Ok Eh colega Te he visto convertir con Yedra Y está claro que tienes algo especial Tienes que venir a Pokewood ya mismo Vas a Pokewood Anda Es verdad Lillejo Tengo que conversar Convencerlo Para que vuelva A currar de capitán No es por aquí Bueno ya está El segundo gimnasio ¿De dónde está esto? Llego en dos Nos faltan no más cuantas Seis más Bueno vamos al Pokewood entonces Bueno vamos al Pokewood entonces ¡Vaya vaya vaya parece que tiene un futuro prometedor Sí y debes estar al caer Hombre estábamos hablando de ti justo ahora Welcome to Pokewood Te estábamos esperando Sara Este es nuestro jefe El señor Wood Hola 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 holita Kerubin Mi nombre es Encantadísimo Encantadísimo Así que tú eres Sara ¿No? Pues no te lo vas a creer Pero estaba siendo El tema de nuestra conversación Quiero explicarte Lo antes posible Cómo funciona Este Esto de Pokewood Pero me temo Que necesito más tiempo Para poder Explicártelo Todo con Pelos y señales Sería estambulable De esperar un Poquitín más Hasta entonces Yo podría encargarme De enseñarle Nuestras instalaciones Ah hijo Eres un solete Estás en todo En el cine Es algo maravilloso Síísimo Pokewood es conocido Por la capacidad De sorprender Y emocionar Al público Que tiene En sus películas Si se da Si se da Un garbeo Por aquí Seguro que Sara También Percibirá Este encanto Omnipresente Bueno No me enrollo más Tengo que Que ultimar Los preparativos Hasta más ver Joven Si es que no hay Nadie Como el jefe Siempre está Aquí De aquí Para allá Haciendo gala De un brío Inusitado Para su edad Bueno Sara Que te parece Si me acompañas A ver Que tienen aquí No me acuerdo Nada Comenzare Explicándote Por encima En que consiste Pokewood Pokewood Se construyó Con el objetivo De producir Películas En la meca Es la meca Del cine Aquí se ruedan Y se estrenan Muchos filmes Es Hollywood ¿No? Pero no sea un Pokémon El teatro Ah no Este es el cine Como su nombre Indica Aquí es donde Se proyectan Las películas Pero también Es el lugar De encuentro De los cinéfilos ¿Qué te parece Si la vemos Por dentro? Mira Esta es la recepción Ahí está el capitán Vaya Eres tú Gracias a ti He podido Hacer pinitos Como actor En la gran pantalla En serio Me alegro por ti ¿Y quién te acompaña? Se llama Sara En cuanto presencié Como ganó El combate Contra tu hija Supe que tenía Un gran talento Por eso Propuse Que viniera A Pokewood Has derrotado A Yedra Entonces Debes de ser Bastante fuerte Ah ya sé Están a punto De estrenar Mi película Tú quieres probar Suerte en el mundo Del cine ¿Verdad? Pues ¿Por qué no te Pasas a verla Y si aprendes Algo de los actores Experimentados Como un servidor Buena idea Venga Sara Seguro que te sirve De referencia Decidido Venga Vamos Ahora me lleve Este Bienvenidos Bienvenidos al cine Esta es la taquilla Aquí puedes elegir Que película Quieres ver Hay 8 salas En total Todo un lujo Pero parece que La mía La proyectan En una sala especial 8 salas Yacomán Contra el Cuarentón Justiciero Típico En este Parque De atracciones Ideal No pasa rápido Río Lomán Prepárate para el desafío A manos De Villano Jokomán Junkomán Villano Junkomán Saca Pauniar Río Lóo Adelante Mis Pokémon Sembrad El pánico En este Parque Nos Vida No entiendo Por qué Pasó tan Rápido Bujabi Y La gente Se está Durmiendo Bueno Ya no Lo ha ganado La gente Se ha ido Y Ya se Acabó Junko Este era Líder De gimnasia En la Anterior Ahora Ya no Está Ahora Está El Ciprián No Se 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 Con cara De WTF ¿Qué Pasó? Todo Sin palabras Y bien ¿Qué te ha parecido La película? Eh ¿Qué te pasa? Jejeje Es que por fin He cumplido Mi sueño Tan ansiado De verme En la gran Pantalla Y A todos Se nos Da bien Ciertas Cosas Y a otros No tanto Que mucho Abarca Poco Aprieta Ya sabes Pero Al ver A mi hija Compaginando Su Puesto De líder De gimnasio Con su pasión Por la música A mi También Me enteraron Ganas De ir A perseguir Mi sueño Después De todo ¿Qué es La vida Sin desafíos Personales? Pero Ahora Voy a seguir Ocupándome De mi Trabajo Pero Algún día Volveré A brillar En la Gran pantalla Hasta entonces Ocupa tú Mi lugar De estrella En el firmamento Del celuloide Bueno Nosotros Vamos tirando Que el señor Wood Ya Debe de estar Listo Hay más Cosas Aquí Por favor Déjame Estoy solo Caminando Supongo ¿Esto qué es? Este es el estudio Cinematográfico Aquí es donde Se gestan Las películas Del Pokewood Adelante Entra Sin remilgo Seguro que El señor Wood Te está esperando Dentro O sea No tengo Ni que hacer Nada Toma mente Solo Ey jefe Aquí está Sara Jefazo Ay que ilusión Me hace verte De nuevo Como bien sabes Me llamo Wood Y soy el propietario Del Pokewood Toma Pareado Te echo Venir aquí Sara De mis Entretelas Porque tengo Un favor Un favor Muy importante Que pedirte Como probablemente Ya habrás adivinado Quiero que protagonices Una película De Pokewood Me han dicho Un pajarito Que Atesoras Un potencial Un potencial Magnifique Rimo Para llegar Alcanzar El estrellato Si lo sabré yo Cuando te vi Cuando vi tu actuación Me quedé Anonadado Fíjate Yes Así se habla jefe No me cabe No me cabe duda No me cabe Ninguna duda De que acabará Encuadrándose Como una de las estrellas Del celuloide Más Rutilantes De Pokewood Ok A que si A que si Yo también creo Que Sara Tiene todas las Papeletas Para convertirse En una mega estrella De la farándula Pero si Te lo pido De rodillas Me hace Tanta Ilú Típico Que hasta He hecho venir A un actor De la copa De un De la copa De un pino Para que sea Tu compañero De reparto Junco ¿No? Yuju Junquillo Ven aquí Chatín Este es medio Jotín ¿No? Soy Junco Encantado de conocerte Junquillo Ahí donde lo ves Es nuestra estrella Más taquillera Se cae Su carisma Hace De él Todo un emblema De Pokewood Tengo aquí Un guión preparado Para una estrella Consagrada como él Y un joven Diamante En bruto Como todo Esa mirada Estoy deseando Rodar contigo Podemos entrar ¿No? Ja Tan locánico Y errático Como siempre Ale Apelabrado Queda el susto Si hablas con él Buen mozo Con aquel buen mozo Entrarás en la Ronda de películas En una En un pispas Y nada de miedo Sin escénico Ni pánico Al fracaso ¿Eh? Venga Comete el escenario Será un placer Poder trabajar contigo Sara Esfuérzate al máximo Para que tus filmes Lleguen a Poblar La cartelera Ok Vamos a entrar Entonces Yo creo que Hablemos con esto Aquí es donde Se fragan los sueños Los estudios De Poblub Típicos Dreams come true ¿No? Que es la frase De Disney ¿Quieres rodar Una película? Si Ok Con mi equipo Sorry No niego Que tus Pokémon Sean cool Pero ¿Qué te parece Si filmas primero Con los Pokémon De Pokéwood? No problem Podremos a tu disposición El equipo Pokémon Idóneo para el papel Ok Pues nada Que comience El rodaje No recuerdo Cómo iba Empecemos Sin más dilación Pues 3 2 1 Y Acción Pownear Y Riolo ¡Ha subiós! 5 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 Que te lo crees, tú Tú te lo has buscado Te haré sufrir con mis artes oscuras Sí señor, creo que con esas... No lo he ido bien Listo, ya está Me ha ganado Corte Corte, quizás no está mal del todo Muy bien, equipo Hemos finiquitado este filme O sea, así de 5 segundos Me parece que duraban meses Hola, espero que hayas... Ido bien el rodaje Sí Está guardado Buen trabajo, buen trabajo Ha sido una actuación formidable Estoy deseando ver el largometraje Y aquí radica precisamente nuestra mejor virtud Podemos montar el filme en un periquete Para que lo veas en el cine ya mismo Sin tener que... Estresarte Venga Sara, de mi corazón Vamos allá juntos y te lo enseño Hey jefe Perdone que le interrumpa Pero me temo que el tiempo apremia Ah Pues tienes toda la razón ¿Cómo lo siento Sara, de mi alma? Ya ves, el deber me llama En fin Sara No te olvides de ir al cine a ver tu... Opera prima, eh No, hermano Tú figuras como protagonista Segurísimo que acaba siendo un peliculón Extraordinariamente extraordinario Porque Ugo te estará esperando Siempre con los brazos abiertos Hasta más ver Ok Vamos a ver la película Pero la veremos en el siguiente episodio Porque esto ya... Ha quedado muy largo el episodio Así que... Yo me quedo aquí En el siguiente episodio Nos vemos en... La película que hemos grabado Así que nada gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Edición Blanca 2 Así que nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!